Este gobierno primero fue incompetente, incompetente, incompetente haciendo muchas cosas y haciendo leyes, por cierto, que han sido nefastas para los intereses de los andaluces y nefastas también para los intereses de todos los españoles. ¿Sí? Esa ley del sí, es sí. Incompetencia primero con la ley. Oiga, ¿por qué no se consensúa? ¿Por qué no se habla? Segundo, fue soberbio. Soberbio. Cuando uno mete la pata y yo la meto y la meteré seguro porque soy humano, porque soy vulnerable, lo primero que tengo que hacer es sacar la pata, pedir perdón y corregir el error lo antes posible. En eso consiste, en eso consiste gobernar y gestionar, en saber, saber interpretar el momento y admitir el error. Y ahora está siendo insensible, completamente insensible. Insensible con todas esas mujeres que están sufriendo. ¿Sabéis que al Instituto Andaluz de la Mujer han pedido más de 60 mujeres protección porque aquellos que han abusado de ellas están a punto de que sus penas sean aminoradas o que incluso puedan salir de la cárcel? ¿Sabéis lo duro que es eso cuando tú eres padre, hermano, hijo y ves sufrir a tu madre, a tu hermana, a tu hija? Porque hay una incompetencia absoluta por parte de este Gobierno. Bueno, pues lo que representa Alberto es justamente lo contrario. Frente a la incompetencia, ahí hay un hombre que tiene experiencia de sobra en la gestión. Frente a la soberbia, humildad. Humildad, que hace falta humildad en esta tierra y en España. Y frente a la insensibilidad, confianza y respeto siempre en los ciudadanos. Esa es nuestra manera de gobernar. Esa es nuestra manera de gobernar.